Gracias, buenos días, pues como usted lo manifiesta, difícil ha sido en los años pasados la situación del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Hoy, cuando ya empezará a ejecutar el plan de mejoramiento financiero, hay garantías por parte de la gerencia. Pues ha invitado a una reunión en la que se comprometió el Sindicato de la Salud, Antoc, ha dicho que va a ser el veedor para que estos recursos se ejecuten de la mejor manera. Está el dinero, que es algo que, como lo decía el gerente, algo como milagroso, porque para que se comprometa la gobernación del departamento a entregar 6.200 millones de pesos para salvar este hospital, pues fue algo que nosotros en este momento lo entendemos y hay que agradecérselo al señor gobernador. Pero es que quiero contextualizarlos, ¿por qué el compromiso de Antoc? Recordemos que la gobernación dio más de 6.000 millones de pesos, el hospital 2.000 millones de pesos de recursos propios y el Estado más de 1.200 millones de pesos para lograr que todas las deudas que tenía la S. Hospital San Juan de Dios de Pamplona desde hoy se empiecen a pagar. Entonces es grato para nosotros hoy decirle a la comunidad hospitalaria y a todo el resto de la población de la provincia de Pamplona que se garantiza en este momento que el hospital no va a entrar en esa ambivalencia de que ya se va a cerrar, que se van a terminar servicios. Ahora el compromiso es de todo, lo que se busca es cumplir este compromiso del plan de mejoramiento fiscal, pues si se equivocan en algunas de las acciones se podría correr el riesgo de que esta institución se liquide. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana.